Música Valleín es una iniciativa para que los emprendedores puedan acceder a Capital Semilla que les permita salir adelante con sus proyectos de negocio Allá en la provincia del Chubú se hacen caminatas en representación a lo que se hacía antiguamente cuando no habían animales entonces de ahí surge la idea de poder hacer algo particular mío pero a la vez trascendental o sea que no sea el reconocimiento de los vecinos solamente sino salir fuera de mi país es por eso que estoy realizando este rally que consiste en ir de una ciudad a la otra en el tiempo más corto como es por la ruta más corta y en el menor tiempo Martín Esteban Echegaray salió el día 31 de octubre del 2017 para ir hasta Alaska desde hace un año y cuatro meses ha recorrido un total de 15.000 kilómetros y en su camino pasó por Tuluá Yo voy caminando pero a su vez llevo de tiro todo mi equipaje ¿Qué tiene ahí? Yo digo mi hotel cinco estrellas porque en realidad tengo todo carpa, ollas, platos, jarros, la bolsa de dormir, carpa, qué sé yo, la ropa, comida, comida enlatada principalmente yo llevo comida enlatada los llevo de tiro, pesa 180 kilos Debido a la cantidad de peso que debe llevar en toda su travesía descubrió que su mayor reto sería atravesar Colombia La parte más dura todos ya me dijeron que era Colombia porque tiene tres cordilleras en realidad lo que fue Argentina que todos me hablaban del norte argentino que mucha montaña, mucha cosa realmente no fue nada a comparación acá con Colombia En medio de la odisea ha conocido mucha gente que se le ha unido a su causa brindándole apoyo por medio de dinero o alojamiento un par de días para descansar y continuar su viaje Ustedes verán que en mis redes sociales Martín Esteban Echegaray en YouTube y en Facebook y Caminata a las Tres América siempre vas a ver fotos selfie porque a mí el que me acompaña realmente es la gente entonces yo saco selfie y no a los paisajes Afirma que las personas que más le ayudan en el viaje son los moteros En Tuluá contó con Robinson Marín uno de los líderes de asfalto Tuluá quien por medio de las redes sociales se contactó con Echegaray Ser conscientes un poco con él y ofrecerles motoposada en este caso a él sería carroposada porque anda con su carreta y hacerle un poco más ameno y menos económicamente los gastos a la hora de pagar una habitación o el hospedaje durante el tiempo que dura en determinada ciudad Tanto moteros como Echegaray se identifican con la pasión de viajar y les ayuda mucho la colaboración de las personas en hospedaje y comida Motivar una hazaña de estas como la de nuestro amigo argentino ya que pocas, pocas personas en el mundo se atreven a realizar una campaña, una actividad de estas y más sin desmeritar los 61 años que ya tiene él un ejemplo de admirar y de seguir a través de las redes sociales de él de la Caminata de las Tres Américas o por medio de las redes sociales de nosotros en nuestro club Asfalto Tuluá por Instagram y por Facebook Mientras tanto llegará y continuará con su viaje pensando en llegar a su objetivo Alaska